que termina con actos fascistas, culebras, sino por el videíto pedorro de Ricardo Anaya, el prófugo que aparece en las encuestas del Vapor México como posible candidato a la presidencia en el 2024. El panista Ricky Riquín Profugín ya anda con su campañita defendiendo a la Corte. Dice que esto de elegir a los ministros y ministras es una ocurrencia de López Obrador. Hijos de la chingada. Échalo. Esta nueva ocurrencia de López Obrador, de que los ministros de la Suprema Corte sean electos por voto popular. Más que una propuesta, es una amenaza. O sea, nada más hay que ver lo que pasó en Bolivia. Ahora, antes de eso, solo pensemos un momento. ¿En serio queremos que los partidos políticos se repartan a los ministros de la Corte? O sea, ¿de veras queremos politizar al máximo tribunal del país? Porque eso es lo que implica que sean electos por votación como los diputados y los senadores. Y además tú dime, ¿el que sean electos hoy los diputados y los senadores ha sido garantía de eficacia y de honestidad en todos los casos? Pues claro que no. Lo que hay que entender es que los ministros y los jueces deben juzgar de acuerdo a la Constitución y a las leyes. Y por lo tanto, a la Constitución y a las leyes deben responder. No a los partidos que los postulen o que los apoyen para ganar una elección. A ver, a ver, a ver. Oye, Toño, una pregunta. ¿Ricardo Anaya es o se hace? Es una pregunta seria. ¿Es o se hace? Bueno, con esa carita, don David eligió el peor ángulo de Ricardo Anaya, pero ¿eso se hace? A ver, ¿cuántas veces ha denunciado el ministro Saldívar presiones de Felipe Calderón? ¿Cuántas veces hemos dicho en qué gobiernos y qué presidentes postularon a tal o cual ministro? Bueno, no vamos muy lejos. Aquí hemos denunciado algo que en su momento también publicó Álvaro Delgado, que la ministra Norma Piña le debe su carrera meteórica ascendente a Miguel Ángel Osorio Son, al tipo este Castillejos y hasta Luis Videgaray, de los más cercanos a Peña Nieto. ¿De qué habla el cerillo Ricardo Anaya? Ahora resulta que los ministros y ministras que tenemos no tienen inclinación política, incluso lo digo por alguna inclinación política que puedan tener por lo menos dos de las ministras a favor de la cuarta transformación. ¿De qué me habla este pendejo, mi querido Toño? Si hasta en Estados Unidos sabemos de qué patita cogea tal o cual ministro o ministra de la Suprema, si es conservador o es progresista, si es demócrata o es republicano. Pues es que, mira Vicente, yo creo que es y se hace, no solo eso, eso se hace, es y se hace. Es un facho, pero se hace el muy liberal, el luchador por la democracia, este sujeto. Fíjate, es uno de los principales amantes de las políticas internacionales, tanto que, pues, sabemos que puede estar en cualquier parte de acá de los Estados Unidos, tanto que en su momento vivía en los Estados Unidos y viajaba todos los días, imagínate, bueno, cada fin de semana para estar con su familia en su casa y que tenían en Atlanta, Georgia, en las afueras de Atlanta, Georgia, y ahora, como bien lo mencionas, nos sale con este tipo de planteamientos de que es una amenaza, es una ocurrencia de López Obrador el que se pueda elegir a los ministros, bueno, a los impartidores de justicia. En efecto, acá en Estados Unidos podemos saber de qué partido, de qué ideología son nuestros jueces, y la gente por eso los elige, no a los ministros de la Suprema Corte, bueno, los llamados justices, no se les elige por voto popular, esos sí son apuntados por el presidente y tienen que ser confirmados por el Senado, pero, pero, en efecto, tenemos a varios juzgadores y impartidores de justicia elegidos por nosotros. Yo creo, Vicente, que si de pronto López Obrador un día vuelve a salir a decir que no está a favor del Nintendo, ese, y no hay otro tema, ese va a ser el tema de Ricky Ricky Canallín, ¿no? O sea, decir, no, pero yo estoy a favor de Mario Bros., ya vieron la película, me uno a lo que siempre dice Ricky Legorreta, de Mario Bros., y del Nintendo, y etc., ¿me explico? O sea, es ridículo esto, ¿no? Cualquier cosa que tenga que ver con López Obrador no va a cuestionar o plantear, ¿no? Totalmente, mi querido Toño, oye.